5, 4, 3, 2, 1 ¿Quién habría yo? Otra vez, otra vez, perdón Sean todos bienvenidos a una jugarreta más, a mi lado, Juan García ¿Cómo andas? Pues bien, aquí Ya se despabiló Ya me despabilé después de los megaplagios que usted se aventó Pero no, no vamos a hablar de eso aquí Vamos a hablar más bien de la violencia que hubo este pasado fin de semana Los sucesos que vimos más bien en la Liga MX Lamentables todos Lamentables todos Y cada uno, pero con eso empezamos Sí, vamos a Con eso empezamos Bueno, pues una jornada muy atípica se vivió en la Liga MX Este, con varias situaciones fuera de lo común en el fútbol mexicano Desde balaceras, iniciando, bueno, iniciando con balaceras Posteriormente con protestas y terminando con más violencia Pues al final de cuentas, todo iniciado desde el jueves con los dorados de Sinaloa Que tuvieron que suspender su partido por los hechos lamentables que se dieron en Culiacán, Sinaloa Y posteriormente el viernes, al día siguiente, que se jugaba la jornada 16 Digo, la jornada, ¿de dónde le llame? ¿De dónde te quieres ir? La jornada 14 de la Liga MX Este, sí, lo sabemos, lo sabemos allá detrás de la cámara también ya Se quieren ir Pero bueno, el chiste es que terminó frustrándose la protesta de Veracruz En la cual los tígeres fueron, yo creo que los más perjudicados con esa protesta Exactamente Y al terminar el domingo con la violencia en el estadio de San Luis No, bueno, la verdad es que una jornada gris en el fútbol mexicano En las dos, tanto en la Liga MX, como en la Liga MX, como también en la Liga MX que pasó el pasado lunes Ah, también en esa parte Una jornada típica, una jornada que no queremos volver a vivir Repetimos lo que pasó en Sinaloa con lo de las balaceras registradas en la ciudad Una pena que se tenga que cancelar un partido, que es una celebración por este tipo de cosas Se postergó después Un descerebrado, como es Gaspar Servio, lo que utiliza en sus redes sociales Pierde la cabeza poniendo una history ahí, medio penosa, penosa, penosa la verdad Que ya fue recortado de parte del equipo sinaloense Que es aplaudible por la directiva de Dorados Porque qué difícil es deshacerte, para empezar, de tu portero titular y capitán del equipo Si hubiera pasado en la primera división, ¿crees que hubiera habido ese recorte? Depende, si hubiera sido en Xolos, creo que sí, porque es la misma directiva para empezar Igual y sí Pero no sé si en otros planteles, yo creo que me hubiera mareado un poquito más el tema Y me hubiera terminado en... Ya se nos olvidó a todos, sigue jugando Después, bueno, con lo que comentabas del día del viernes contra Veracruz Tigres es el crucificado Después sale Guiñaca a pedir disculpas porque no quería tirar a gol Fue un chamfle, fue un chamfle No, champlazo, champlazo, que él quería tirar a saque de meta y lo de Edu Vargas También, repetimos Penoso lo que se vivió también en Veracruz Después sale Salcido, argumenta qué pasó con el asunto de los adeudos Adeudos para los sub-20s o los inferiores Y las condiciones muy, muy escasas que tiene el equipo femenil Y ellos también Ya hablamos entonces del clásico del centro Que se vivió en San Luis Potosí, en el Alfonso Lastras Una pena, salvajes Definitivamente no encuentro otra palabra Salvajes Los aficionados, perdón De San Luis y de Querétaro No vamos a excusar a nadie No quisiera usar palabras fuertes porque Conapred viene y nos da en la moda Pero la verdad es que son unos completos descelebrados Todos esos sujetos que participaron en ese conato Bueno, en esa bronca, en esa monumental bronca Exacto, exacto Porque ensucian un deporte que se supone que es para unir a la gente Y terminas uniendo los clubes O patan la celebración que significa cada partido de fútbol No somos ajenos a Han pasado situaciones también cercanas en la laguna En cuanto a los aficionados También lo vivimos en la región En cuanto a la vez que vino Tigres El asunto también del clásico regio del año pasado O antepasado que hubo violencia Con el chavo que terminó Ya se están presentando constantemente ese tipo de cosas Pedimos a la gente que nos está viendo la verdad Si conocen a alguien que está haciendo este tipo de actos De violencia Que quiera generar este tipo de bronca De verdad, voltén y díganle al policía quién es Y denúncienlo para evitar ¿Por qué? Porque la verdad es lamentable ver a pequeños A familias desconsoladas Por no saber qué está pasando en esa situación, Juan Y para cerrar la jornada tan lamentable Lo que pasa en solos Sí, la liga femenil Que terminan poniendo a las jugadoras a recoger tarimas Para que puedan jugar su partido Este, de ese concierto que se vivió en el Estadio Caliente De Guns and Roses Terminan quitando las tarimas Para poder jugar un partido de fútbol Eso ya es de plano el acabose de todo Esta jornada tan extraña Tan atípica Pero al final de cuentas Creo que tiene que replantearse todo Dentro de la Federación Mexicana Dentro de la Liga MX John de Luisa Este, Bonilla Tienen que reorganizarse Y replantearse todo A mí no me importa, Juan Bonilla tiene que poner su renuncia en la mesa Dice el señor Ya estuvo platicando con varias cadenas Que él no piensa renunciar Es una vergüenza que este señor diga Que no piensa renunciar Después de lo que se vivió Y después de que cada torneo Bueno, cada año futbolístico Estamos viendo Que está permitiendo que equipos como Veracruz Se queden en Primera División Pagando un dinerito Sí Y después no tengan solvencia para los equipos Sí, el problema aquí es Es si, como dices Este, Bonilla La Liga MX Que quisieron darle más Valor a lo monetario Que a lo futbolístico Y no se han No han podido darse cuenta De que todo va caminando de la mano O sea Si Si el aspecto futbolístico anda bien En cuanto a la Liga MX Obviamente va a haber más gente Que va a poder comprar el producto Va a haber más empresarios Que se van a interesar Para meter su dinero A la Liga MX Pero no, creo que eso les va En realidad Eso es lo que pasa Sí, no les importa Creo que no se han dado cuenta El tipo de modelo de negocio Que tiene la MLS Que nos está rebasando años luz O sea, falta poquitito Para que la MLS Se convierta en un futbol Mucho mejor jugado Que la Liga MX Y hay partidos más atractivos Hay equipos con mejores instalaciones Sí, claro Con grandes empresas solventes Para poder sostener un proyecto deportivo Lo cual en la Liga MX No hay Son tres, cuatro empresas Y se acabó Bueno, pues esperemos Que la Liga MX Tome condiciones En cuanto a lo que ha pasado Y que cambie, Juan Sí, sí Ojalá Bueno, con eso nos despedimos No sin antes de Darnos saludos A toda la gente Que pone acá abajo Sus comentarios Los amamos Al bash Quiero mandárselos a mi bash Que siempre me pone ahí comentarios Oye, estuvimos muy serios Muy serios por la situación Sí, sí, sí Pero vamos a verle más fresco Pero ya La próxima semana Si es que no la vuelven a cajetar En la Liga MX Esperemos que no Nos pondremos más frescos Y ya, pues ya Vamos a verle Pongan aquí sus opiniones Mientras Salúdenos a nosotros También a nuestras madres Y con eso nos vamos Víctor Duarte Juan García Vámonos, vámonos Chao, chao